Como apuntábamos en los anteriores capítulos, Quién te cantará reflexiona irónicamente sobre la aparente exigencia de individualidad y de irrepetibilidad que parecen demandar los marcos sociales contemporáneos. Parece coherente, por lo tanto, que las estructuras simbólicas familiares sean reconocidas como un foco de angustia, rasgo por lo demás propio del cine de nuestro tiempo. Allí donde la pertenencia a una cierta narrativa, el relato familiar, presupone un cierto lugar inicial desde que cada sujeto puede construirse, ya sea por aceptación o por rebelión, aquí los elementos de pertenencia están desdibujados o convertidos en amenazas explícitas. Por un lado, la figura paterna ha sido completamente desalojada del universo narrativo de la cinta. Tanto es así que ni siquiera conservan la huella de su apellido. Lila Kasen, por ejemplo, recibe el nombre artístico directamente de su madre, Lia Kasen. La masculinidad está únicamente formulada como una cuestión más profesional que afectiva. Los hombres son médicos, ayudantes o comerciantes, pero no juegan ningún papel en el drama emocional de las protagonistas. La única referencia explícita a los padres es formulada por Marta al recordar su decepcionante visita al Museo del Prado. Quiero decir juntas, que no hemos vuelto juntas. Además ya está en el Museo del Prado y no me gustó. Y el cuadro de un hombre que se comía a su hijo. ¡Qué asco! La referencia al Saturno devorando a su hijo de Goya dista mucho de ser gratuita, si bien aquí debe ser leída en todo su dramatismo. ¿Quién te cantará? es una historia de hijas y madres que se devoran mutuamente y cuyos efectos se despliegan en una suerte de tapiz temporal. Saturno, Cronos, es la maldición de ese tiempo sin historia. Los 10 años de reclusión de Lila y de espera de Blanca. Los 23 años de vida desperdiciada por Violeta y congelados en la biografía de una Marta que, despojada de cualquier narrativa personal, se dedica a rellenar su tiempo a base de telebasura y música tecno. Marta es, propiamente hablando, una hija sin relato y por lo tanto sin sentido. De aquí, de la falta de sentido, se puede explicar con precisión la exigencia principal que demanda su madre, que le diga la verdad. Petición que debe leerse en toda su literalidad, porque la verdad únicamente puede surgir de un acto enunciativo lo suficientemente riguroso como para ser mantenido y verificado, defendido. Decir la verdad es un acto definitivo, que define y al mismo tiempo que organiza, si bien su enunciación exige a su vez del que la escucha la capacidad de ser tocado por ella. El que pide la verdad debe estar dispuesto después de todo a escucharla y hacerse cargo de sus implicaciones. Ahora bien, el proceso experiencial de ambas mujeres, madre e hija, está quebrado. Violeta miente y, a su vez, Marta no tiene herramienta alguna con la que transitar empáticamente el relato de su madre. Entre Violeta y Marta hay siempre un operador textual clave, el umbral o, más concretamente, en términos cinematográficos, el marco. Prácticamente todas sus apariciones están mediadas por la relación de miradas a partir de rectángulos que las ordenan. En la primera escena en la que conocemos a Marta, por ejemplo, Violeta atraviesa la puerta de su casa mientras la cámara se desliza desde su rostro hacia el interior lentamente a través del marco roto de una puerta. Minutos después, cuando sea amenazada por primera vez por su hija, la cámara se situará en un asfixiante reencuadre fuera del dormitorio. Al caer la noche, Violeta mirará a su hija dormir desde el lintel de la puerta. En la escena final, el espectador comprenderá que Marta se ha suicidado cuando la cámara muestra, mediante un travel incircular, un inmenso marco dorado vacío en el que se ve la mancha rojiza de la sangre derramada. El umbral puede ser definido también como el espacio fílmico clave para trazar un cierto límite. Si al principio, en el primer capítulo, ya apuntamos cómo la configuración visual del mar era utilizada por Vermouth como una suerte de línea compositiva principal que marcaba lo indecible en el relato, ahora debemos retomar esta idea para plantearnos cómo funciona entre Marta y su madre. Por un lado, parece evidente que lo que ha fallado en la construcción personal es la hija. Allí donde no se ha levantado una cierta ley familiar, lo permisible en la conducta, lo que se tolera y lo que no, la gestión de la violencia que habita en los cuerpos y en su situación de frustración permanente, parece evidente que tampoco puede cobijar deseo alguno. Marta delega en la televisión la gestión de sus afectos. La experiencia tiene un valor cuantificable económicamente, es decir, puede ser pagada e incluso simulada por los programas del corazón. En el momento previo a su suicidio, la pantalla arroja irónicamente las imágenes de una lectora del tarot ofreciendo a los televidentes el despliegue de su destino por un módico precio. El dinero, sin embargo, no ofrece ese acto de sentido, sino que únicamente se convierte en mercancías pasajeras, concretamente el teléfono móvil, y que cortocircuita así el orden mismo del deseo. De ahí que la relación con su cuerpo únicamente pueda ser escrita a partir de esa falta de límite, a partir de esa falta de deseo. Un cuerpo que pide ser golpeado, cortado, lesionado, como si buscara un castigo permanente o al menos que encontre un contacto extremo con lo real capaz de proporcionar un cierto alivio. Su enfrentamiento en la escena de la rave con una compañera no hace sino subrayar esa misma idea. Hay algo real, algo más allá de la trampa imaginaria en la que se enreda su fascinación con el espectáculo televisivo y, por extensión, con la incapacidad de su madre para poner límites y, al mismo tiempo, para decir la verdad. Puede que esto sea la misma cosa. El primer encuentro entre madre e hija tiene, al respecto, dos planos realmente extraordinarios. El primero es una suerte de dislocación temporal en el que vemos a Marta en cámara lenta dirigiéndose hacia los cristales rotos del salón. Tras ella vemos una camiseta tendida en la que una inmensa boca dibujada en blanco y negro parece congelada en un aullido de rabia. La cámara modifica su angulación hasta seguir en plano detalle los pies de la hija acercándose a las esquirlas amarillas, mientras la banda de sonido se llena extradiegéticamente con un tema hardcore. Este plano se relaciona, a su vez, con un detalle inmediatamente posterior. Violeta en la cocina, aplastada en el marco inferior del cuadro por las líneas compositivas. Ella imposta un aullido de desesperación sin llegar a emitir sonido alguno. El cristal destrozado al que no pueden acceder los pies descalzos remite directamente a ese mar en el que las mujeres se sumergen después de desprenderse de sus zapatos de tacón. Sus gritos quedan siempre resumidos en muecas íntimas, mudas, gestos que son tapados por una música estrepitosa o por el sonido directo de una mañana sin esperanza alguna. Al final, es esa incapacidad para hablar lo que sitúa a ambas mujeres en la línea del paralaje explícito de la autodestrucción. En efecto, Marta y Violeta compartirán el mismo destino, suicidarse. La primera desaparecerá del relato en un violentísimo primer plano en el que amenaza a su madre con cortarse el cuello. El montaje de la película va acercándose progresivamente a ambos rostros hasta que finalmente todo el fondo resulta superfluo. Violeta mirará fuera de campo desde la izquierda mientras Marta queda situada a la derecha de plano. El desgarro de la escena tiene mucho que ver con el registro oral, la manera en la que la hija modula su voz desde la amenaza hacia el ruego. Después de todo, Marta sí que le dice la verdad a su madre cuando afirma que se cortará la garganta. Al final, lo único que puede pronunciar es el enunciado mamá, lo voy a hacer. En espera de que Violeta pueda dejarse santajear o simplemente recoger de alguna manera la situación, lo único que queda finalmente es una orden materna. Y por cierto, que la cuestión de la modulación de la voz, el grito y la angustia materna están extraordinariamente definidas en este maravilloso momento en el que la voz, la música, el marco simbólico concreto de Lila, estalla. y estalla precisamente hablando de aquello que está en el centro de la angustia en la película, la madre.